En estos días se ha hablado tanto del fin del mundo porque el volcán en México, el Popocatépetl, está en dicha actividad y no faltará más de alguna lumbrera que ya haya hablado de una señal del fin de los tiempos. La Iglesia Católica, como depositaria de la fe cristiana y la interpretación de la Sagrada Escritura, ofrece una visión sobre el fin del mundo que se basa en la revelación divina y la enseñanza de Jesucristo. A lo largo de la historia, el tema del fin del mundo ha generado inquietud, miedo y expectación en la humanidad. Desde el punto de vista católico, el fin del mundo no debe entenderse como una catástrofe apocalíptica o una destrucción total, sino como la consumación de la historia y la realización de la promesa divina de un nuevo cielo y una nueva tierra. La Biblia, como fuente primaria de la revelación cristiana, contiene varias referencias al fin del mundo o en términos más precisos, al fin de los tiempos. Algunas de estas referencias se encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos, mientras que otras aparecen en los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Empezamos con el Antiguo Testamento. Encontramos profecías que anuncian el día del Señor o el día del juicio, que se refieren al fin de los tiempos. Estas profecías describen un tiempo de tribulación, juicio y purificación, en el cual Dios intervendrá en la historia para juzgar a las naciones y establecer su reino definitivamente. Sin embargo, en los evangelios, Jesucristo habla en varias ocasiones del fin de los tiempos y de su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Algunas de las enseñanzas más importantes sobre este tema se encuentran en el discurso escatológico de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas. En estos pasajes, Jesús describe las señales que precederán su venida, como guerras, terremotos, falsos profetas y la predicación del evangelio a todas las naciones. La iglesia católica como tal, interpreta estas enseñanzas bíblicas sobre el fin del mundo a la luz de la fe y la tradición cristiana. Según la doctrina católica, el fin del mundo no debe entenderse como un evento catastrófico y aterrador, sino como la plenitud de la historia de la salvación y la realización de la promesa divina de un nuevo cielo y una nueva tierra. Recordemos que Jesucristo sobre el fin del mundo da un mensaje de esperanza y consuelo, no de miedo y desesperación. El mismo Jesús nos invita a estar siempre preparados para su venida, pero también nos asegura que su reino es una realidad presente y activa en nuestro mundo, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 764. El reino de Dios está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Ante la perspectiva del fin del mundo, la actitud de todos los católicos debe ser de esperanza, confianza y vigilancia. Los cristianos están llamados a vivir a la esperanza de la vida eterna y a trabajar por la realización del reino de Dios en este mundo, sin dejarse llevar por el miedo o la ansiedad. Recordemos que la fe es una esperanza sólida en la vida eterna, que es el destino último de todo ser humano. Esta esperanza se basa en la resurrección de Jesucristo y en su promesa de que también nosotros resucitaremos al fin de los tiempos. Recordemos que este no es un tema nuevo y que a lo largo de la historia, los padres y teólogos de la iglesia han reflexionado sobre el fin del mundo y han contribuido a la comprensión de este misterio desde la perspectiva de la fe y la razón. Entre estos autores destacan San Agustín y Santo Tomás de Aquino, cuyos escritos ofrecen una visión profunda y equilibrada del fin del mundo y la consumación de la historia. San Agustín, en su obra La Ciudad de Dios, aborda el tema del fin del mundo en relación con la historia de la salvación y la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Para San Agustín, el fin del mundo no es un evento catastrófico, sino la culminación de la historia de la salvación y la manifestación definitiva del reino de Dios. En este sentido, el fin del mundo es un acontecimiento esperanzador y sobre todo consolador para todos los cristianos que anhelan la plenitud del reino de Dios y la vida eterna en comunión con Dios. Recordemos también de que Jesucristo advierte en los evangelios sobre la aparición de falsos profetas y falsos mesías que engañan a muchos anunciando el fin del mundo con signos y prodigios. La iglesia católica, siguiendo la enseñanza de Cristo, rechaza a estos falsos profetas y exhorta a los cristianos a mantenerse vigilantes y firmes en la fe, sin dejarse llevar por el miedo o la curiosidad sobre el final del mundo. Solo recordemos de que la esperanza cristiana en el fin del mundo es una actitud de confianza y serenidad en la promesa divina de la vida eterna y la consumación del reino de Dios. Esta esperanza se basa en la fe en Jesucristo que ha vencido la muerte y nos ha abierto las puertas de la vida eterna. La esperanza cristiana en el fin del mundo se sustenta también en la confianza, en la misericordia y la providencia de Dios, que guía la historia y la lleva a su plenitud en el reino de Dios. Los cristianos creen que, a pesar de las tribulaciones y sufrimientos que puedan vivir en este mundo, Dios siempre está presente y actúa en la historia para llevar a cabo su plan de salvación y sobre todo de redención. Recordemos que lo más importante siempre será la práctica de las obras de misericordia y la promoción de la justicia y la paz en el mundo. Son también aspectos importantes de la preparación para el fin del mundo. Los cristianos están llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, colaborando activamente en la construcción de un mundo más justo, fraterno y solidario, en el cual se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. Como católicos, tenemos que ofrecer una visión equilibrada y esperanzadora sobre el fin del mundo, basada en la revelación divina y las enseñanzas de Jesucristo. Lejos de ser un tema de miedo o desesperación, el fin del mundo es para los cristianos una promesa de vida eterna y de la plenitud del reino de Dios. La fe en la resurrección, la confianza en la misericordia y la providencia de Dios y sobre todo la preparación espiritual y moral son aspectos fundamentales de la esperanza cristiana en el fin del mundo. Los católicos debemos enfrentar este tema con serenidad, vigilancia y sobre todo compromiso, trabajando por la realización del reino de Dios en este mundo y esperando con confianza la consumación de la historia y la venida definitiva de Cristo al fin de los tiempos. Ten cuidado con todo lo que lees y sobre todo con todo lo que escuchas, porque el fin de los tiempos está dicho y escrito. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes.